Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Quisiera tocar en estos minutos dos situaciones que se han dado, se están dando en nuestro continente, muy contradictorias y muy problemáticas. Una es el nuevo gobierno de Honduras, Xiomara Castro, y la otra es el gobierno que ya lleva seis meses de Pedro Castillo en Perú. Ambos gobiernos definidos como progresistas o de izquierda, según las diferentes denominaciones. El gobierno de Xiomara Castro empezó mal, y empezó mal por dos motivos, por dos situaciones que se han dado. La primera, la más grave, es que casi el 40% de los diputados que eligió su partido libre, unos 20 en 50, antes de asumir el presidente, se pasaron a la oposición. Entonces, seguramente han sido comprados o han sido influenciados de ese modo, pero uno se pregunta qué fuerza política que pretende cambiar un país, ¿verdad? Como lo plantea Xiomara Castro, puede permitir o puede armar las listas de tal manera que cuatro de cada diez diputados, de buenas a primeras, antes de asumir la presidenta, se pasen a la oposición. Esto parece una situación, como mínimo, para reflexionarla, para pensarla, qué está haciendo el progresismo en América Latina, y por qué esa vocación de llegar al poder a como dé lugar, termina generando situaciones como esta. La segunda, es que durante la campaña electoral, Xiomara Castro prometió romper relaciones con Taiwán, y establecer relaciones con la República Popular de China, que parece lo razonable, ya que China tiene relaciones prácticamente con todo el mundo, y Taiwán tiene apenas una decena larga de países que lo respaldan. Cambió de posición, ¿por qué? ¿Y por qué tan abruptamente? Bueno, por las presiones de Estados Unidos. Estados Unidos vio como Nicaragua, cuando ganó Daniel Ortega, se sumó a la ruta de la seda y una alianza estrecha con China, y no puede permitir o no quiere permitir que otro país clave como Honduras, porque ya veremos, Honduras es un país muy clave para la estrategia de Estados Unidos, en la región centroamericana, se escape de su control. Ya no tiene control sobre Cuba, Nicaragua y Venezuela, y permitirse que en el Caribe tenga otra situación complicada, pero Xiomara Castro se somete a esas prisiones. Un tercer elemento que sucedió estos días en Honduras, es la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Kamala Harris va a Honduras, no llega en un enorme despliegue de infraestructura, de aviones, de coches blindados que van en estos aviones gigantes Galaxy de carga, que no llegó al aeropuerto internacional, como llegan todos los visitantes, sino a la base militar Sotoká. Una importante base militar de Estados Unidos en Honduras, casualmente la base militar desde que se controló la contrainsurgencia contra Nicaragua, Guatemala y El Salvador, que tenían guerrillas en los años 70 y 80, y donde fue trasladado Zelaya, su esposo, que se le dio un golpe, que se fue destituido arbitrariamente, y lo sacaron del medio y se lo llevaron a esa base militar para echarlo del país. Entonces, ¿por qué se admite esto? Lo cual muestra que hay una relación de vasallaje y que Estados Unidos hace lo que quieren. Bueno, elementos para reflexionar. Yo no apoyo ni condeno, pero digo que en este caso hay que reflexionar porque hay una expectativa muy grande por el gobierno de Xiomara Castro que no se está cumpliendo y que difícilmente se vaya a cumplir en los próximos meses. El segundo elemento, el segundo país que quiero tocar es el gobierno de Pedro Castillo en Perú. Es la primera vez que en elecciones democráticas llega al gobierno un hombre de izquierda. Un balotaje que se definió por unos poquitos votos entre Pedro Castillo, maestro rural de la región andina, del sindicato de maestros, y Keiko Fujimori, ultraderechista, acusada de corrupción, en fin, un personaje siniestro. Llega por primera vez y no tiene programa de gobierno. No tiene gobierno. Y es un gobierno que va a los bandazos. Cuarto gabinete en seis meses. El segundo gabinete lo dirigió, estuvo al frente la primera ministra, Mirta Vázquez, una mujer que viene del movimiento de derechos humanos, comprometida en la lucha contra la minería, y se produce una situación en la cual hay un conflicto entre el ministro del interior y el jefe de policía, que evidentemente tenía razón el ministro del interior, porque la policía peruana, como tantas en nuestro continente, resulta ser bastante complicada de gobernar, y este personaje, Pedro Castillo, decide cesar a las dos, en realidad, a los dos, al ministro y al jefe de policía, no toma partido por nadie, y ahí Mirta Vázquez dice, bueno, en esta situación no hay margen para que ellos sigan el gobierno. Inmediatamente nombra a un señor de apellido Valder como primer ministro, que dura solo cuatro días en el cargo, ¿por qué? Porque está acusado de violencia hacia su mujer, de violencia doméstica hacia su hija, de corrupción, y además tiene juicios pendientes. Y nombra un nuevo gabinete, que es el que acaba de juramentar ahora. Entonces mi pregunta es, ¿qué sentido tiene tener el gobierno y tener esas enormes contradicciones? Este señor no googleó al ministro que iba a nombrar, no sabía qué antecedentes tenía, porque yo ahora pongo Valer, se llama Roger Valer, en Google, y aparecen todos sus antecedentes, pero el presidente no puede averiguar a quién está nombrando en un cargo de primer ministro. Entonces la verdad, y además este hombre se había presentado por un partido de la derecha, miembro del Opus, en fin, ¿qué está pasando? Y para hacerles una broma final, es como si yo llegara a un meeting y hablara borracho, ¿verdad? Que no sé lo que estoy diciendo y digo cualquier cosa, y se me nota además que estoy borracho. Así parece que va el progresismo latinoamericano, y me parece que este es un camino errático, estoy hablando de Pedro Castillo, de Xiomara Castro, en su momento hablaremos del gobierno Bori, las cosas no se pueden improvisar, los gobiernos no se pueden improvisar, no se puede decir, bueno, llegamos y después vemos qué hacemos, caso de Pedro Castillo, no se pueden hacer promesas que después no se cumplen, caso Xiomara Castro. Entonces, las oportunidades de que la izquierda llegue al gobierno son muy pocas en la historia, y esas pocas no se pueden dilapidar como se dilapida el tiempo y las palabras en una borrachera entre amigos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.